Este viernes un grupo de pobladores de Toconao se reunieron con personeros del Servicio de Evaluación Ambiental debido a la solicitud de la minera Carina para explorar un territorio cercano al sector de Poqui. Bueno, en realidad esta es una empresa que está haciendo exploraciones en parte del territorio de Toconao, en los altos de Poqui. Es una empresa que ya es por tercera vez que insiste en la explotación de un sector donde debiera haber oro y plata. Es una empresa mexicana. Ellos han sido bastante irresponsables en el sentido de que han declarado que nosotros como comunidad no existimos, siendo que hoy día hemos entregado más de 40 oposiciones, observaciones, y también nosotros somos una comunidad que estamos constituidos por más de 850 socios. Por lo tanto, se ha tratado de ingresar un proyecto actuando de mala fe, actuando lamentablemente, amparado muchas veces por la legislación de este país. En la misma línea, los dirigentes manifestaron que debe haber un tratamiento legislativo especial en materia medioambiental. Bueno, nosotros sabemos que el CEA es un servicio solamente que evalúa. Entendemos que ellos no son quienes toman las medidas, pero sí nosotros tenemos que ser consecuentes en declarar a través de este servicio público que forma parte del Estado, de la estructura, del modelo, ¿cierto?, de cómo se trabaja en la superintendencia de medioambiente. Queremos de esta forma declarar públicamente que también se tiene que hacer un tratamiento distinto en términos de lo que es la legislación. Nosotros los pueblos hemos sido desamparados en conceptos de lo que es el medioambiente y los impactos que se producen. Por otra parte, los manifestantes criticaron el anuncio de un acuerdo para la extracción del litio impulsado por el gobierno. Hoy día también queremos declarar públicamente que estamos en un conflicto, en un conflicto declarado frente a lo que firmó el CQM con Codelco, producto de que lamentablemente estuvimos con el Presidente de la República, con la Ministra de Minería, con los personeros de Codelco, con los personeros de SQM. Firmamos el 14 de diciembre un acuerdo preliminar donde había una conducta de transparencia, de comunicación, de validarnos como dueños del territorio ancestralmente. Y sin embargo, el gobierno hace esta jugada antes de ayer, de entregar una firma entre Codelco y SQM, lo que nosotros creemos que se traduce en un violentamiento. Esto ya traspasa los niveles de la falta de respeto. Finalmente, se comunicó que esperan que las autoridades se reúnan con ellos amparados en el Convenio 169 de la OIT, el cual establece que un anuncio como tal debe considerar su consentimiento. De no tener respuestas, anunciaron acciones durante los próximos días. ¡Suscríbete al canal!